Música Hola queridos guapísos, soy Morjote y Lore y esto es... Especial Navidad de Scarrefour, Pizza Passion de Campofrio y... Royal Bliss Y Royal Bliss Bien Royal Bliss, bebido Royal Bliss Bueno, tenemos las pizzas Passion de Campofrio Que tenemos la jamón y queso Jamón y queso La cuatro quesos La cuatro quesos Y tú tienes ahí la tuna y bacon Me confirmas que solo hay esas tres, ¿no? Sí, bueno, yo he intentado buscarlas y en la vida al final hay que haya más Vale, y del Royal Bliss tenemos... ¿Qué tenemos, Lore? No sé, ¿qué de lemon? Es que no lo... ¿Lemon? ¿De lemon? ¿Esto es lemon? Pues de lemon a taxio ¿Será como refresco de limón o algo así? Ahí está Es que pone ironic lemon Oh, ironic lemon Después tenemos la tonic water ¿Tonic water? Después el otro es sin azúcar, el tonic water, ¿no? Tonic water, el cero azúcar ¿Cero azúcar? Cero azúcar ¿Y la otra que tienes? ¿Berry sensation? ¿Y pone... por qué? Bohemian O sea, de vallas Vale Pues vamos a poner... Bueno, vamos a enseñarlas estas Vale, va, sí ¿Cuál es lo que hacemos primero? ¿Cuánto quieres? ¿Cuántos quesos y cuatro quesos? Vale, vale Bueno, te vas... Te... 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 ¡Mamma mia! No sé qué tendrá de especial, pero bueno Especial nada Nada Que son apasionadas Pues que no son las de las salsas Pues, pues, cuesta más caras que las de las salsas, ¿verdad? Porque son refrigeradas... Ah, bueno, las otras también Claro No sé Pues no lo sé Tienen que tener, ¿no? Cuatro quesos Cuatrocientos gramos la de jamón y cuatro... Y trescientos noventa la de los quesos Ah, mira tú Mmm... ¿Tiempo de horno? Vale, tiempo de horno 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 Uh Vale, pues ya tenemos aquí las pizzas hechas Las pizzas Las... ¿Cuál contas tú, Dolores? No sé, pero... Primero probamos la Royal Bliss, ¿no? Vale, yo pensaba que primero querías contarlas Ah, no Vale, pues vale, primero es el dolo de ruedas No, 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 no... Ah, sí que tengo seis billetas ¿Dolo de ruedas? ¡Dolo de ruedas, vale! Yo lo dejamos yo aquí, ¿no? Yo este, va. Espera, espera, espera. Duero de ruedas. ¿Ya, ya, Lore? Mi dedo. ¿Tu dedo? Mi dedo. ¿Cómo que...? Estaban crujientes, ¿no? Estaban así crujientes, ¿no? No sé. ¿Qué crujientes rarías? Última. ¿Último qué? ¿Último cuento? Incierto. Ya está. ¿Ya está? Pues yo aún no está, ¿vale? Yo me tomo mi tiempo, ¿vale? Vale. La vida es una competición. No, la mano servieta. Pues menos mal que las ha traído. Sí, porque yo tengo que hacer esto. Porque la otra no toca a mí. Oye. ¿Qué? Veo el pie de Miki. Veo el pie de Miki. ¿Sí? Yo también veo a Miki un poco. A ver, tenemos, empezamos con esta. ¿Qué? Vale. O nos ponemos un poco de tónica. Lo que tú quieras. La tónica cero. La tónica cero. Mira, la pizza de jamón tiene. Por cada 100 gramos, 227 kilocalorías. 6,7 gramos de grasas. De azúcar es 3,3. De proteínas, 11. Y de sal, 1,4. Y son 400 gramos. Y la pizza, 4 quesos. Tiene por cada 100 gramos, 281 kilocalorías. 12 gramos de grasas. De azúcar es 3. De proteínas, 13. Y de sal, 1,4. ¿Y cuánto valen? Pues... Es verdad que lo digo. Ya. Cuesta 2,49 cada una. Tónica es lo amargo, ¿eh? Sí, esto es amargo, ¿eh? Vale. Y las tónicas a 74 céntimos cada una. Qué bien. Esto hay que ponerle ginebra, ¿no? Claro, un gin tonic. ¿No? Muy bujeante. Bueno, más o menos. ¿Quieres otra? Más o menos. Bueno, esto tiene por cada 100 mililitros, 2 kilocalorías, 0 gramos de grasas y 0 de azúcar. ¿Quieres otra Lorea? Vale, la tónica normal. La tónica normal, que también estará así, ¿no? Sí, de amargo. De amargar. Sí, 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 sí. Y de apelitivo... Yo creo que esto tiene sentido si no lo pones vos. Ay, no lo pones ginebra. No, pero la gente se pide una tónica cuando va al bar. Ay, les mola el asunto. ¿Ey? ¿Tú no lo has visto? ¿La tele? ¿O qué? Una tónica, por favor. Buena tónica. Esa sabrá más dulce. Se supone que por cada 100 gramos tiene 37 kilocalorías, 8,7 gramos de azúcar. Un pelín más dulce, pero te quedas amargo igual. Te quedas amargo igual. ¿No? Esto te amarga la vida. Está un poquito mejor, pero... Sí. Bueno, no es que la tónica sea mi bebida favorita. ¿Cuál quieres? ¿La lemon? No, un trozo de pizza. Un trozo de pizza, vale. Mira. Bueno, le enseño un poco. ¿Quién no lo ha enseñado? Lore, no me la has enseñado. ¿No? Pues vaya. Mira, enséñalo que está un poquito así. Con trozo, con trozo. ¿Qué? Está muy buena. Está muy buena, eh. Sí. Está más buena que... Pero está buena, muy buena. Yo creo, eh. Además, si os habéis dado cuenta, tiene jamón por todos lados. Y queso también. El tomate es lo que menos se siente, bueno, del latín. Se siente, se siente. Se nota. Mmm. Eso más, va. Que bueno. Hacemos la de limón y dejamos las de las berries para pegar la cola de atún. Vale, la de limón, va. Sí. Ironic lemon. Ironic lemon. Ironic lemon. Será como una suave de limón o algo así. De lemon a sal tras la acción. O es de lemon obsession. No sé. Bueno. Bueno. Como veis, el coloraco muy... Por cada 100 mililitros tiene 37 kilocalorías y 8,6 gramos de azúcares. Este está más ablanquinado. Y pertenece a Coca-Cola de Company. Y así. Sí. Muy bueno. Está mejor la limón, ¿eh? Hombre, claro. Será como una suave, digo yo, de limón. Prueba y tú me dices. Qué bueno. Está buena. Esta está buena, la limón, ¿eh? Esta me gusta. Para hacer una tonica está buena. No es tonica. Para hacer una... Es Iron Tonic, no... Iron Lemon. No es tonica. Ah. Es refresco de limón. ¿Enseño la de cuatro ques? Sí. Cuatro ques. Agua carbonatada, azúcar y disgregado de limón. Te has disgregado. ¿Qué será disgregado de limón? Pues que se disgrega. Sí, ¿no? Es una disgregación. Bueno, vamos a ver. Un trocito de estas de este crujientito, el borde, ¿no? Sí, crujientito, el borde, ¿no? Sí, crujientito, el borde. Vale, crujientito, el borde. Sí, crujientito, el borde. Vuelte por detrás, esperando, ojo. Están muestras las pilas, ¿no? Con estas nuevas, ¿no? Está buena, ¿eh? No están mal, no están mal. A ver, creo recordar que hubo una congelada que estaba muy buena de quesos. Y esto es conforme se hiela el queso, está peor. La del Mercadona, ¿no? La congelada. ¿No? No, era una de la niña del sur o algo así. Puede ser, ¿no? Es que no me acuerdo. Se quedaba todo muy velocito. Oye, pues por encima de la media, ¿no? Sí, muy buena, la verdad. Ahora yo creo que puedo entender el precio. Claro. ¿Los 2,64 eran? Los 2,49. Los 2,49. Muy cerca del precio que ya tiene la otra. La otra de ellas. Pero la otra de ellas era con unas nuevas. ¿Nas nuevas? Ojo, ¿eh? Más caras que estas pruebas, tres euros y pico. O sea, bueno, tres euros cincuenta o una cosa así. No se habla con la boca llena. Tres euros cincuenta o una cosa así. Así que me imagino que estas han sacado estas tres para... Y creo que las otras también son tres. Para... Pelear. Pelear. Es para pelear. Competer. Bueno, pues vamos con tiempo de horno para la última. Vale. Tiempo de horno. No la sacamos primero, Lore. Ay, es verdad. O sea, también son 400 gramos y la podemos enseñar. Entonces llame la Lore. La pizza. Si. La pizza. Atún y bacon. Mmm. Vale. Ahí está. Pues nada, ahora si ya. Ahora si, ¿no? Va. Tiempo de horno. Tiempo de horno. Tiempo de horno. Tiempo de horno. Uh. Vale, pues ya tenemos aquí atún y bacon. Atún y bacon, Lore. No. Me enseña, enseña. La cortas tú o la corto yo. La cortas tú. Como siempre la más rápida. Pero entonces tú lo que vas a hacer es abrir la lata. ¿Abro la lata? Claro. La lata. La lata. La lata. La lata. Claro que sí. Yo tenía puestas mis expectativas en esta lata. ¿En esa? ¿Por qué? Porque es very sensations. Very sensations. Very sensations. Very sensations. Very sensations. Mira. ¿Me das otra servilleta? Claro. Servilleta. Ah. Servilleta. Pensaba que iba a ser de color. Ya, pues no. No. No es de color. Pero sí que huele diferente, eh. Ojo. Tiene una noticia especial. No sé. No sabría decirte. ¿No? A ver qué pone aquí. Acidulante. Acido cítrico y aromas. Pero no pone nada. Porque a 100 gramas tiene 41 kilocalorías y 9,8 gramos de azúcares. Está más bueno el limón. Aunque sí. ¿Sí? No sé. No sé, pregunto. Os pregunto. Ese parece que está más bueno. Lo que pasa es que después te deja el tono amarillo. Primero está más bueno y después te deja el tono amarillo. Creo que me gusta más el limón. Pero bueno, de estas dos creo que son las que están buenas. Sí, yo creo que está más bueno el limón. Este no está mal. No le falta un amarillo. No, no deja nada amargo. Vale. Bueno, dale. ¿Le doy? Sí. Esto ya parece rollo telepíxas, eh. ¿Por qué? Porque el secreto está en la masa. ¿Sí? Eh, 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 eh. ¿Qué? ¿Qué? Está buena también, ¿no? Sí, también está buena. Lo que quiero es que a lo mejor... Me sabe telepíxas esta. ¿Sí? Y ya se me ha quedado con la telepíxas. Pues no. No. Creo que a mí me ha gustado más. A ver, a ver, a ver el top, a ver el top. Jamón y queso. Jamón y queso, primero. Bacon y queso. Bacon y queso, segundo. Y quesos, cuatro quesos. Y después de las tónicas creo que me quedo con el Ironic Lemon. Ironic Lemon. Ironic Lemon. Que está bastante bien. Y después las Berry Sensations estas, después. Vale, yo... Las tónicas no. Yo opino lo mismo que logré con las bebidas. Pero... Con las pizzas. A ver, prefiero un refresco, la verdad. Vale, un refresco normal. Un refresco de cola. De nada. Pero... Para hacer este tipo de cosas, la Lemon, yo creo que está bien. La Lemon no estaría bien. Y la otra está bien, lo que pasa es que te deja el tono amarillo al final. Bueno, pero no tanto. No tanto. No tanto, no tanto. No tanto como las otras. Te deja esa lengua reseca así de amarillo. Y las pizzas, la primera para mí es la Cuatro Quesos. Es una de las peces. ¿Sabes? Después... Va. Le dejamos limpiezo. Y después la de bacon y atún. ¿Vale? Le dejamos limpiezo y bacon y atún. Vale. ¿Vale? Le dejamos limpiezo y bacon y atún, esta nadie ahí. Vale, pero seguimos escogiendo antes barbacoa. Si, esta si la tuvieran en barbacoa igual. No lo sé, no lo sabremos. No lo sabes, no lo sabes. Oye, novedades que recubes. Bueno, pero... Oye, pero del 1 al 10... No, tienen buena nota. Buena nota es un 8. 7. 7. No. Las de las niñas del 1 no estaban tan así, les dices un 7. No sé. Un 8 no, por lo menos. Pues un 8 va. Un 8 o un 8 va, un 8 va, un 8 va, un 8 va. Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo dale me gusta. Si no os hais cargados, suscribiros, compartir el vídeo, aportar las redes sociales, seguirnos con nosotros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no se pase ningún vídeo. Y hasta luego, novedades de Carrefour. Hasta luego, novedades de Carrefour. Ja, ja.